Bienvenidos a la esquina RudaGamer y bienvenidos nuevamente a otra video reacción de KOF15 Si, ya tenía rato que no estaba haciendo las video reacciones Y ya les contaré por qué para aquellos que no han estado en los directos Pero vamos con el último personaje de este pase de temporada Hinako, gran personaje Vamos a ver qué tal, qué tal luce Así que no perdamos más el tiempo y vamos para allá Season Pass Tema de la 2000, me encanta ese tema, me encanta el soundtrack en general de la 2000 Me gusta su voz, bastante dulce como es ella Su diseño en 3D bastante bien Este... para el invierno de 2023 No tiene una fecha específica, pero... Es todo El crossplay Y ya Neta es todo No hay nada que sacarle A ver, bueno, voy a verlo una vez más Este... A ver, una vez más Play O sea, está bastante bien la... La bonita Yo esperaba un trailer un poquito más largo O sea, no una... Cosa así Me gustó Me gusta como luce Bastante bien Los detalles están bastante bien Gran personaje La música, como les dije, de la 2000 Me fascina Su voz dulce Hinako Shiyo Y es todo Se va para invierno Los personajes que han salido Los 6 personajes Bueno Muy bien Muy, muy bien ¿Por qué no he hecho... ¿Por qué no he hecho video reacciones? De lo... Al menos de este pase de temporada Bueno Estoy bastante molesto con SMK Y eso ya lo he platicado En los directos Que hemos hecho Aquí en YouTube y Twitch Y es que... SMK Prácticamente Está dejando morir el KOF XV ¿No? No hay contenido extra Para el juego Salvo los personajes DLC Los personajes DLC Creo que son una... Hay buenos personajes como Duelong Hay buenos personajes como Hinako ¿No? Están bastante bien Pero... No sé O sea... Como que ya agarraron Y los primeros que metieron así A lo pendejo ¿No? Vamos a meter a Kim Vamos a meter a... A Knack ¿No? Me parece bien lo de... Lo de Genix A Shingo Bastante bien Pero en el... Neta O sea... Silvia y Paula Como personaje Knack O sea... Yo creo que esos dos personajes Hubieran entrado bastante bien En un... En el juego base ¿No? ¿Por qué tener que pagar por ellos? Kim me gusta Pero también creo que no había que pagar Por ese personaje Pero si hubiese salido con sus hijos O con Lee May O May Lee Lee May May Lee O June Por ejemplo O el mismo... Los mismos Chang y Choi ¿No? No es más Chang y Choi No Olvídenlo Este May Lee Este June O con sus hijos Hubiera sido interesante ¿No? Como por ejemplo Con el equipo de Rock Que venía Rock Pero... Aparecía Gato Y Villanet ¿No? Dices Bueno, ok Rock ya había salido Como DLC en el juego anterior Pero Villanet y Gato No habían aparecido Que se me hacen una... Una gran... Una gran selección de personajes Pero... Neta es que SNK Está dejando morir al KOF O sea, realmente Donde se ve Más apoyo en el KOF 15 Es con los usuarios de PC Con todos los mods Que le están metiendo Con los escenarios Con los personajes Y aquí en... En las consolas O más bien en general Ya algo oficial Trajes para los personajes Más escenarios El escenario de Naje Está culedísimo O sea, no manches Está culedísimo Su... Su escenario O sea Por eso he estado Bastante molesto Y cuando salió el trailer De Gato Muchos pegaron el grito En el cielo De felicidad ¡Ah! Sí, sí El regreso De los juegos de pelea Disculpenme Pero los juegos de pelea Siguen siendo de nicho Somos un nicho muy pequeño Ya no... Estos no son los 90 Donde... Donde los juegos de pelea Eran... Todo prácticamente En las arcabias ¿No? Muy populares Hoy en día no Hay gente que se está adentrando Claro que sí Y hay mucha gente Que también está... Mucha gente nueva Que está llegando A los juegos de peleas Pero es muy poca gente O sea, sigue siendo un mundo Un mundo de nicho ¿No? Sigue siendo de nicho Este... Este... Este género Ojalá fuera grande Pero yo creo que también La gente está exagerando mucho Y con el Garou A lo que voy Es que la gente Se emocionó Y no... Es que se ve Una mejora Disculpenme Pero muy muy leve La mejora Yo vi ¿No? Habla... Acabo de hablar como Yoda Pero es que es cierto O sea Güey Estás diciendo Que no le estás dando apoyo Al KOF 15 Porque estás trabajando En el Garou Entonces el pinche Garou Se tendría que ver Super mamón Y discúlpenme Pero la verdad A mí no me sorprendió Y ya saben Que yo siempre hablo Con la neta Yo no le voy a andar Cromando la reata A SMK Si algo me gusta Me gusta Si no me gusta Lo voy a decir Es una de mis marcas favoritas Y por eso me emputa Que no haya apoyo Con el KOF 15 ¿No? O sea Prácticamente Como les digo Los usuarios de PC Son los que le están dando vida Al... Al... Al juego Por eso estoy bastante molesto Y... Y es que es una lástima Porque el KOF 15 Es un gran juego ¿No? Y estos pasos Temporada No sé No sé Hasta las cosas Las están haciendo Como muy... O sea Ahí les va Ahí les va Ahí les va No sé ustedes Pero hasta este pinche trailercito O sea Qué padre Me encanta Jinako Y creo que es un gran personaje Pero... Güey ¿Qué más vas a ofrecer? Los pinches torneos Que están apoyando Qué padre Güey Pero... Pero denle más contenido Trajecitos Este... No sé Es que aprendan un poquito A ser usureros Como los de Capcom ¿No? Digo No está chido Que abusen De... De los DLCs Pero güey Tienes creo que un gran roster Puedes hacer un montón de juego Con los trajes Puedes hacer colaboraciones Como pasó con Dead or Alive Colaboraciones con Shingeki no Kyojin Y otras... Este... Otras marcas Ahorita no recuerdo muy bien Hasta hicieron una con... Con SNK Con... Con Mike Kula Y hasta los trajes Que se rompen De... De Yuri Y de Kazumi ¿No? Entonces Les digo O sea Si estoy molesto Porque les digo Pues lo que ya les dije ¿No? O sea Pero bueno No sé ustedes Parte buena del tráiler Gran personaje Me encanta Jinako Gran rola Tema de las... De las chicas en la 2000 Y... Pues... Nada más Espero que les haya gustado Esta reacción Que la verdad fue... Bastante... X Ustedes díganme En los comentarios Si les gustó Recuerden que pueden visitarme En mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram También andamos en TikTok Si les gustan Los directos Pues andamos aquí En YouTube También andamos en Twitch Así que Ya saben Si están en YouTube Recuerden que en la descripción De estos videos normales Están los links De los canales hermanos De Máscara Koopa Esos canales que yo Se los recomiendo Al 100% Y pues También voy a dejar En la descripción El... Los links Del tráiler Para que lo vean De manera oficial Si es que no lo han visto Que lo dudo Porque yo este... Yo reaccioné Bastante tarde a esto Y ya sin nada más Que decir Yo soy Máscara Koopa Verisísimo Y el Gato Rubí Que anda haciendo sus cosas De Gato Rubí Y nos vemos En la siguiente Ca... Ida ¡Suscríbete al canal!